Noche de éxitos, noche de sueños, noche de sonoras Aquí en la pista más coqueta de todo el país Apenizando la fiesta, recente el regalo del otro Recuerda de todo el río, recente la cruz de Pele Montero Según Comaracán, y sus pines pables hijos Piquitos sirviendo en la calle al botón En la libre de final y buen muro, el hermoso número 4 Tenemos una estrella y verde de nariz El primer marzo, el domingo de la noche De una explosión especial a Paco Blanca Reconcudió la actuación de Mariela Cienfuegos y su caballo Henry Cuando nadie les pidió a Dios, un lleno total aquí en el corazón Una vez más, una noche de éxito para la organización Coco Pañal Reconcudió la invitación de Mariela Cienfuegos y su caballo ¡Gracias! 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 Doctor López a cirugía ¡Gracias! 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 Soy una banda de onda, de onda Soy una banda rodonda, rodonda Soy una banda redonda, redonda Voy a dar la ronda, la ronda Voy a dar 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 la ronda Su atención, por favor, a los pasajeros con destino marcado, favor de formar oscila en el portón del embarque correspondiente. Reitero, a los pasajeros con destino marcado, favor de formar oscila en el portón correspondiente. Su atención, por favor, a los pasajeros sin destino marcado, favor de desperdicarse por el patio. Gracias. Sombras en la pared del barco Sombras desde arriba del puente en un día de sol Sombras en la pared del barco Proyectando tu amor Sombras desde arriba del puente en un día de sol Sombras en la pared del barco Proyectando tu amor Sombras desde arriba del puente en un día de sol Sombras desde arriba del puente en un día de sol Sombras en la pared del barco Proyectando tu amor Sombras desde arriba del puente en un día de sol Sombras desde arriba del puente en un día de sol Sombras desde arriba del puente en un día de sol B. A. Cosmetología. 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 Doctor Terreno está despedido. C. G. A. Cosmetología. B. A. Cosmetología. C. G. ¿Para qué están? B. A. Cosmetología. B. A. Cosmetología. B. A. Cosmetología. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Buenvenidos al aeropuerto de Valdunga. Aquellas personas que desearán tomar un vehículo, formar fila en la puerta de taxis. ¡Aldunga, tunga, tunga, embu, bagi, gunda, dedunga, balunga, sungele, batipungi, bingo, andi, bingo, abunde, get taxis! ¡Aldunga, tunga, 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 tunga! ¡Aldunga, tunga, 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 tunga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta, me encantaro! ¡Ese animal! ¡Animal del cántaro vuelve a donde perteneces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, a los señores pasajeros que deban algo que declarar, desparramarse sobre el mostrador rojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, la paz! ¡Cuándo se va a llenar, mi amor! ¡Sí! La primera vez, favor, a los pasajeros interesados en sacar tickets de Pascualina, favor de pasar por el mostrador amarillo, repito, por el mostrador. ¡Oh, la paz! Doctor Gutiérrez, sáqueme las manos de encima. Su atención por favor A los señores pasajeros Que intervinieron en este viaje Prestarle muchas gracias Y interrogarles de donde a Pascualina En la puerta número 3 Tendrán acceso a la puerta de taxi A los señores pasajeros Que acaban de arribar Bienvenidos señores pasajeros A los señores pasajeros Que están por irse Bye bye señores pasajeros Y muchas gracias Y disculpen la molesta causada Señores pasajeros Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.